Yo lloro demasiado en la vida. Para mí el teatro tiene que ser algo que te llene. Por más que a veces una alegrima uno puede perder en alguna obra, cuando está haciéndola o cuando la está viviendo de alguna manera, pero ahí me gusta disfrutar las obras, reírme, volver a mi casa después de los ensayos con una sonrisa de que me divertí. Sí, como que liberás mucho en los ensayos, ¿no? Sí, es una gran rapía. En las clases también de teatro liberás mucho. Realmente lo que se fomenta, lo que se crea en el grupo es muy lindo. Compartir todos esa pasión que no le ocurre a todos, eso es muy lindo. Y en la obra Venecia, que se estrena este sábado, ¿no? A las 21. ¿Qué rol protagónico tenés? Yo soy la Ayita. Primero te voy a contar un poquito de la obra. Venecia es una obra escrita por Jorge Acame, docente, dramaturgo, poeta, vivía en Buenos Aires y se fue a vivir a Jujuy buscando más inspiración. Ahí surgió esta obra que trata en resumen, trata de una vieja, ayúdame, Cris, que es dueña de un burdel y convive con tres chicas. La más vieja vendría a ser yo, que soy la Marta, que es la que más convivió con ella. Pero la vieja tiene un sueño, que es de juventud, conoció un señor cuando ella estaba en Buenos Aires haciendo teatro y ella le añora ir a Venecia. Ese es su sueño. Y quiere pedirle perdón porque ella le robó. Ah. ¿Estoy contando mucho? Sí, poquito. Entonces quiere redimirse, quiere viajar para verlo y redimirse de ese pecado que cometió de robarle en su juventud. ¿Está basada en esta obra? ¿En qué estaba? Esta es una historia escrita por Jorge Acamel, escribió esta obra. ¿Él en qué se basó para escribirla? Él quería, cuando se fue a vivir a Jujuy, quería de alguna manera empezar a hacer obras donde pudiera manifestar ciertas costumbres y cierta esencia de Jujuy. Y quería incursionar en ese tema de los burdeles y se puso a recorrer los burdeles en el margen de Jujuy y no encontraba mucha inspiración para hacer algo original hasta que se le ocurrió hacer una historia de amor media trunca dentro de un lugar donde no es común que exista el amor. Y así surgió la idea de la gringa, su burdel, las chicas que lo acompañan, sus clientes. Y vos Cris, contanos un poquito tu participación acá en esta obra. Bueno, es lo que te decía antes, yo soy como la más vieja, la que más compartió con la gringa. Entonces es la que más, y es la que la banca la gringa, la que la ayuda, la que la acompaña, la que está, porque ya mucho Marta no se dedica ya a los clientes, a atender clientes, sino que se dedica más a todo lo que sea la atención a la gringa. Y después llega Rita y después llega la otra chica que es Graciela. Bien, ¿y algo más que nos quieran contar o quieran recordar el horario que van a estar? Mirá, lo primero que me gustaría decirte es nombrarte los actores, todos los completos. O sea, la gringa lo hace Sonia Martínez, Rita Caninán Berachino, Graciela lo hace Paola Barrientos, y el que no nombramos hasta ahora, que es el cliente más asiduo al lugar, es el chato, que lo hace Walter D'Alessandro. Que también tiene una parte muy importante, porque él es como que su casa también es este burdel. Y después estoy yo, Marta, Cristina Galanes. Los invitamos porque es una obra muy linda, muy imaginativa, muy dulce, es muy importante. Y aparte es muy importante que vengan al teatro y que ayuden al Teatro Independiente de Pinamar. Y no me quiero olvidar de agradecer a la gente del teatro, que son... Eduardo Isach. Eduardo Isach. Fernando, que fue el que nos abrió la puerta para poder tener este día y esta fecha para llevarles esta obra a todos los pinamarenses. También tenemos que agradecer a Martín Yesa, que también nos abrió sus puertas para poder ir a presentar las obras que quisiéramos. Y tenemos una persona que forma parte de... Alejandro Todorovic, que es la persona que nos ofreció el lugar para que nosotros podamos ensayar. Entonces de ese también no nos queríamos olvidar. Y hay otra cosa importante. A ver, a ver. Que si no nos van a matar. Con Cristina formamos parte, con el resto del elenco, de un grupo... Grupo de Teatro Nuevo. Que se llama Estrellas del Sur. Que se creó el año pasado. Un día nos juntamos, convocados por Víctor Freddy Galarza, que es nuestro director, que no lo estábamos nombrando. Nos va a matar. Cuando nos convocó nos propuso hacer esta obra, que nos pareció genial, porque nos parecía muy divertida. Y bueno, avanzamos y fuimos creando esto que sigue creciendo. Lo estuvimos haciendo en todo el verano. Estuvimos inclusive en un hotel haciéndola también. Y la gente realmente reaccionó muy bien. Reaccionó bárbaro. Sí, por eso decidimos llevar al diálogo. Hubo mucha repercusión, digamos. Sí, 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 tal cual. Y vamos a seguir con otras obras más. Así que te vamos a volver a visitar. A medida que avancemos con otros proyectos que tenemos que dar una vuelta. Está bien, está bien. Pero no queríamos dejar de mencionar a Freddy, que fue el que nos convocó para poder llevar a cabo esta maravillosa obra. Bueno, entonces sabemos, este sábado 21 a las 21 es el estreno, digamos. Exacto. Mucha mer, como se dice en el teatro. Y bueno, estaremos pegándonos una vuelta a ver qué tal es esta Venecia que tanto está resonando. Ya está a la venta de las entradas, hay promociones, acérjense porque hay descuentos para jubilados, hay dos por uno, hay de todo. Así que posibilidades para que vayan, hay muchas, así que necesitamos que la gente vaya al teatro. La entrada es económica. Bien. O sea, hay gente que por ahí le encanta el teatro y cuando las entradas son muy excesivas no pueden acceder y se pierden alguna función. En este caso es accesible para... ¿Se puede decir el precio? Sí, sale 100 pesos y está dos por uno también. Bien, bien. Es una obra hecha para que vayan todos. Todos, claro, está perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta visita y vamos a estar girando esto de que vayan a ver Venecia. Entonces sábado 21 a las 21 justamente. Exacto. ¿En dónde? Teatro de la Torre. Muy bien, Teatro de la Torre. Ahí estamos. Gracias chicas. No, gracias a vos.